...de pelo, traslados, aparatos de rayos X... ...el campo, Damián Machado, el número 5, Miguel de Sousa... ...lo secundan Emilio Hernández y... ...jugándole un poquito más acá dos... ...igual yo estoy en cambio, ahí... ...y me voy a caminar desde allí... ...구ú... ...jugú... ...queed fin... ...yááá... ...yáááá área... ...molcá... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!